qué tal amigos cómo están hoy hoy es el día vamos a comprar la switch o led versión tears of the kingdom me acompañan me equivoqué güey es este piso arriba a no tienes que estar del lado izquierdo el lado izquierdo porque la gente que quiere rebasar te rebasa por la derecha así que vamos debemos hacer el elevador no ya estoy acá y es lo que les digo miren ese lado libre y todos nosotros acá a la izquierda esta es la espera más larga ya me lo llegamos ya pero ya mero ya mero y lentas que largo camino a este piso no es o si no veo pura ropa vamos más arriba vamos más arriba saben que yo voy a rebasar acá por la derecha para eso es el sistema a ver vamos a ver porque llevo pura ropa y allá arriba dice sushi no vamos abajo dios mío y el sistema este japonés para rebasar y miren ellos no me dejan pasar no están respetando las reglas vamos 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 miren me están haciendo quedar mal tampoco puedo rebasar por ahí este piso será este piso será no a ver vamos a leer segundo piso coño ahí está miren si me dejan rebasar su miren este es ya estaba aquí este es dónde 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 a ver por acá Ahí hay Pokémon Ahí hay Pokémon Ay, sorry, pero no me quiero ir sin verlos Miren Lo siento Pokémon, pero Debo Debo ir A mi destino Oh, miren un dinosaurio Más dinosaurios Hay juguetes, hay juguetes acá Acá debe ser Acá debe ser Pero veo juguetes, no veo electrónica ¿Dónde está la celda OLED? Allá dice DVD No, como que papelería Oh, miren Dicen que me parezco No, no, papelería no ¿Dónde está? Esta tienda Esta es enorme Ya me perdí Acá hay electrónica Now you never see me cry There just no time to die James Bond Soy fan de la saga James Bond No time to die Sin tiempo para morir ¿Dónde están las cosas? Ya me desesperé Allá están los televisores A ver, vamos a preguntar con mi asqueroso japonés ¿Sumimasen? ¿Nintendo stops? Nintendo no games Chika yikai ¿En este piso? No en este piso Basement, first floor First? Basement, first floor So you should go down down there Oh, thank you very much ¿Vieron mi japonés? Soy una cosa Cabrón, malazos, güey Vámonos de aquí Vámonos No, estoy mal O sea, si es en este Bueno, no, no es en este piso Si es en la sección de electrónica Pero, allá abajo Vamos abajo Miren, miren Me están haciendo quedar mal otra vez Pero bueno, se perdonan No son niñatos Vean, vean No, hombre Así son los bambinos Miren acá El travieso De a correr Como niñato Aquí tiene que ser Aquí me dijeron Y hay que ir acá Mucho tiempo más tarde Acá Yo Ya me muero Miren, miren Acá está Acá está Ya me lo te tengo Ya me lo te tengo Sumimasen Sumimasen Sillas gamer No, yo juego Perdón Yo edito En la silla Del comedor de mi casa Acá está Acá está Hemos llegado Hemos llegado Miren, miren Tears of the freaking kingdom The legend of Zelda A su máxima expresión Acá está Miren, miren Y acá está Y acá Y acá está Miren, miren Miren lo que tengo Acá La Switch Zelda Oleh Hacer fila Por fin Por fin Por fin Ay, güey Estoy gritando Y se me caen Miren Debo Debo calmarme Debo Debo calmarme Vamos a Respirar Y allá están Ya las vi Miren Hay que esperar A la fila Ligato ¿Hay más? Aquí me va a atender Hay más Sí, por favor Juan Juan Ahí va por ella Ahí va por ella Ahí va por ella Ahí va por ella Mira So beautiful Tengo que esperar Un poquito Tengo que esperar Para que me cobren Soy un pobre mexicano Perdido en Japón Temblando Porque quiero esto Esta es mía Esta es mía Que agarre Que agarre La tarjeta Por Dios Que agarre Se agarró No se bloqueó No se bloqueó En Japón No se bloqueó En Japón La tarjeta Arigato Thank you Ok Voy a guardar esto Acá Arigato Gozaimasu Güey 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 La tengo 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 Vámonos De aquí Vámonos Güey Güey Soy un niño Soy un niño Compré Compré La celda Oled La tengo En mis manos Miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está Dios mío Saben ustedes Todo el tiempo Tengo que espere Todo lo que Tuve que ahorrar Los sacrificios Que tuve que hacer Todo lo que Tuve que evitar Comprarme Mal comer Y al fin La tengo Coño La tengo La tengo De aquí Vámonos Ya Vámonos Por acá 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 Ahora sí Ya A subir Como sea Como sea Ya no hay nadie Vámonos Con permiso Muévanse Todos Muévete Coño La tengo La tengo Solo que Hay un tema Ya me acordé No la puedo Abrir No la puedo Abrir Porque solo Puedo pasar Una En el aeropuerto Y tiene que estar Cerrada Sellada Con el ticket Para Pues no tener Temas Con la aduana Pero ya La tengo Acá está Me voy a sentar Al fin Señoras Y señores Tengo La celda Oler Sears of the kingdom Llegando Vengo Llegando Aquí está Aquí está Por eso no me compré Nada En la tienda De nintendo Ustedes me preguntan Carlos muestra Todo lo que te compraste Pues no me compré Nada Porque ahorré 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 Para Para la celda Oler Son sacrificios Que uno hace Y No me Aguante La tengo que abrir Vamos a tener Un tema con la aduana Pero Acá está Yo estoy En el hotel Y miren Y miren Es que no me puedo Aguantar También creo que Ustedes también Lo querían ver No se iban a aguantar Vamos a buscar En donde Se abre Aquí Aquí se abre Ok Y yo voy a hacer esto Está hermosa Hermosa Está Miren 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 como se ve Aquí está la pantalla Aquí está la pantalla Con mucho cuidado Vamos a ponerla acá Y aquí están Los Joy-Cons Miren Los tengo Si es real La OLED Si es real Yo acá Ya los abrí Vean Y Aquí están Perdón Por el largo De mis uñas Pero acá En Japón No he tenido tiempo Ni de cortármelas En serio He andado He andado corriendo Miren Hay que guardarlo Muy bien Para que No me digan Nada De regreso Esto vamos a Es que estoy Bien tonto Yo para guardar Otra vez Las cosas Como estaban Miren Ya estoy doblando Toda la bolsa Ah Es la palanca No No me deja La palanca Ahí está Señor oficial No viene abierta Mire Todo Todo viene Exactamente Como venía Ah la bolsa Estaba al revés Ya me acordé Así estaba Señor oficial No me quite Mi switch Y así venía Así Se fijaron Que tenía que dar Mi pasaporte Es que Nomás puedes comprar Una Y aquí está Mire Aquí está Aquí está Ahora Algo muy Muy bonito Pues si Los cables Por supuesto Pero Esto es Lo que queremos Ver Aquí ya Quedan Los puros Cables Y como estoy Bien tonto Para volverlos A meter No los voy A sacar Aquí está Aquí está La celda OLED Mirenlo Cómo está Qué bella Está Qué bella Mi switch Mirenlo Tengo Tengo la switch OLED Acá está La celda OLED No 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 Yo estoy Muy feliz Ahorré mucho dinero Bueno No mucho dinero Bueno Sí es que Cuestan caras Pero No El poder yo Tener ya La celda OLED Para mí Para mí fue un esfuerzo Para mí es un esfuerzo Y ahora sí que se los digo Ya Ya sé que soy Esto ya es para mamar En serio Trabajen Luchen Güey Sí se puede Güey Neta Sí se puede Aquí tengo Mi OLED Súper feliz Súper feliz Al fin Ya no faltan años Ya no faltan meses Para tener Estas bellezas Y estar jugando Tears of the kingdom Falta ya muy poquitos días Estamos a nada Y esta emoción En serio Que Se las quiero compartir Porque ustedes Seguramente están exactamente Igual que yo Estamos muy emocionados Hemos vivido de todo Hemos sufrido Hemos Trabajado Hemos esperado Y al fin Ya tenemos todas estas cosas Acá Acá en la casa En el hotel Güey Señoras y señores Espero les haya gustado Este Este video Yo como siempre Haciendo el pinche ridículo Aquí Llorando por todo Lo de Zelda Pero Me emociona Me emociona bastante Y yo voy a cerrar Este video Como siempre Pero no sin antes Recordarles Que cada juego Tiene su historia Pero solo uno Es leyenda